A mis pies tengo todo el pasado Lo bueno y lo malo que me ha tocado Lo más hermoso que he perdido Lo más deseado que he perdido Creo que defenderé siempre mis principios Creo que voy a tener en ellos toda la fe Creo que voy a apostar siempre por lo justo Creo que no voy a darle a nadie un disgusto Puede que me equivoque algunas veces Pero sabré pedir perdón con creces Y sabré rectificar si me equivoco Y saber reencontrar el camino A mis pies tengo todo el pasado Lo bueno y lo malo que me ha tocado Lo más hermoso que he tenido Lo más deseado que he perdido Creo que seguiré siempre el mismo camino No dejará de ser por eso mi destino Lo que te pasa en la vida Lo que te pasa en la vida es exactamente Lo que te pasa en la vida es exactamente Lo que te pasa en la vida es exactamente Lo que te pasa en la vida es exactamente Lo que pase mañana